La tarde de este lunes 30 de septiembre, la alcaldesa del municipio de Tezontepec de Aldama, Ana María Rivera Contreras, sostuvo una productiva reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez. Durante el encuentro, los funcionarios estatal y municipal establecieron una buena relación con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a Tezontepec y a las y los agricultores. Acordaron trabajar en conjunto para promover el desarrollo rural y fortalecer el sector agrícola de esta región. Este importante encuentro formó parte de la jornada de audiencias públicas que encabeza el titular de la SADER Hidalgo, asegurando que constantemente se tendrán reuniones de trabajo, escuchando a la presidenta municipal de Tezontepec de Aldama y de todo el estado. Napoleón González Pérez refrendó su compromiso con el campo de Hidalgo y con las y los productores del agro en cada uno de sus municipios, afirmando que juntos seguirán impulsando el desarrollo rural de nuestro estado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.